Somos mamás y abuelas de la Orquesta Infanto Juvenil de Granado de Baigorria. Esta orquesta se forma a través del Proyecto Nacional de las Orquestas del Bicentenario, donde las orquestas, los instrumentos son aportados por nación y los profesores por provincia. O sea que es un proyecto estatal. La edad de los chicos oscila entre los 8 y los 16 años. Por lo tanto tenemos chicos y funciona, la sede es en la Escuela 2 de Abril en Granado de Baigorria. Hay chicos que son de la Escuela Primaria 2 de Abril, la Escuela 1294, y otros chicos que son de escuelas secundarias. Bueno, este proyecto hace ya 3 años que está. Y bueno, es ver a los chicos empezar a tocar desde la nada, porque no se requería conocimientos de música, simplemente las ganas de tocar. Y cada chico eligió su instrumento. No es que se digitó, sino que cada chico vio cómo se ejecutaba el instrumento y a partir de eso cada uno eligió lo que ellos querían tocar. Y hoy es uno de los tantos conciertos que los chicos vienen dando para mostrar lo que se practica durante todo el año. Como toda orquesta hay siempre un concierto. Hay que destacar que ellos ya tuvieron dos encuentros interprovinciales, uno que fue en Córdoba y otro el año pasado en Rosario, donde se encontraban orquestas infantos juveniles de todo el país. Así que ellos han tenido ya una experiencia bastante emocionante. Siempre se trata de no solamente estar ensayando, 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 sino también hay que mostrar lo que uno ensaya. ¿No es cierto, Anita? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 10. ¿Y por qué empezaste a tocar en esta orquesta? Me gustó cuando vino a mostrar esa orquesta a la escuela, me gustó y empecé trompeta. ¿Y hace cuánto que estás? Desde que empezó, tres años. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar acá? La música, a mí me encanta.